Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal nuevamente. En esta ocasión traigo otro video sobre intercambio de perfumes. Y bueno, el primero que traigo es este set de Agatha Ruiz de la Prada. Estos perfumes que me cambió una de las chicas del grupo están nuevos. Y la verdad es que con todas las chicas que he hecho trato ha sido excelente. Todo me ha llegado en perfecto estado. Y en el grupo pues les puedo pasar información para que sepan con quién he cambiado por si les interesa. Son 100% confiables. Bueno, el primero es este. Es el Crazy Florever de Agatha Ruiz de la Prada. Y este es así de los de forma de florecita. Que la verdad me gustan mucho más que los de corazón porque son un poquito más frescos. Es este así de 100 mililitros. Me imagino que debe ser. Aquí 80. Pero está súper bonito. Vean la tapita. La forma es muy bonita. Me lo acabo de poner aquí. Y me encanta cómo huele. Es delicioso. Y viene con su cremita corporal. Déjenme se las muestro. No lo puedo sacar. Esta es de 75 mililitros. Bueno, ese sería el primero. Está hermosa la botellita. La presentación está muy, muy bonita. El siguiente que les voy a mostrar es este de One Direction. Este venía sellado nada más que ahorita lo abrí. Y es el Our Moment. Este está hermosa la presentación también. Es este. Vean qué cosa tan bonita. No sé. Yo la verdad no me fijo mucho en los grupos ni en los cantantes. Cómo cantan. Más bien en la fragancia de Si Me Gusta. La compro. Y esta también ya me la apliqué aquí en la muñeca. Y es dulcecita. Más o menos así como entre tipo fantasy. Algo así. Entre fantasy. Y algo así como de los Mel y Pur de Katy Perry. Pero más suavecito. No tan empalagoso. Este posiblemente le pudiera gustar a mi hija la más chica. Este es el tipo de aromas que le gusta. Como pueden ver viene todo bien protegido. Bien. Y todo es nuevo. Y el último es un set. Es este. Que lo había querido comprar. Pero bueno dices. A veces los vas poniendo en tu lista. Y vas comprando lo que te vas encontrando. A veces en oferta. O de lo que ya tienes una idea. Y eso me sucedió con este set. Que lo veía por ahí. Y decía después. Pues y después. Porque ya lo había tenido. Pero el de Diamond Collection. Me lo vendieron por ahí en 200 pesos. El puro perfume. Ya sin. Bueno ahora que ya sé que son muy económicos. Pues Diamond Collection es como una. Un tipo copia de los perfumes. Pero nos gustó bastante. Se parece bastante al original. Y es de este. Del Halloween. Este es el original. Y esta hermosa. La presentación del set. Vean. Hay otra presentación. Pero como que este es más nuevo. Lo he visto en varias páginas. Y hay otro que también trae la miniaturita. Pero son. Lisos estos. Estos creo que. El gel de baño. Y la crema corporal. Son de un solo color. La cajita está hermosa. Como pueden ver. Déjenme les muestro la miniaturita. Vean que cosa tan bonita. Y este bueno. Es un perfume. Que le gusta bastante a Abril. Por eso bueno. Aquí está ya. Es una fragancia. Así como muy clásica. Ahora sí que. De las que son de Jesús del Pozo. Gracias por estar conmigo. En otro video más. Después ya les estaré haciendo reseña. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!